bueno buenos días hoy miércoles 19 de agosto de 2020 voy a preparar unas crepes de salmón para la tapa de hoy mirar aquí tengo un poquito de salmón aquí tengo unas cebollas tengo un poquito de morada un poquito de puerro un poquito de cebolleta y una chalota voy a hacer el salmón con esto lo voy a saltear en daditos y luego voy a hacer un poquito de bechamel con un poquito de mantequilla un poquito de harina un poquito de leche y un poquito de pimienta y aquí tengo ya la masa de las crepes que ya la tengo reposada la dejado reposar alrededor de una hora en nevera y ya la tengo lista ha hecho una cantidad muy pequeña o la he apuntado lo que yo he hecho esta es una masa que bueno de las masas de crepes son todas iguales exactamente iguales solamente yo le pago añadido una cucharadita de ron al final porque le va muy bien ese toquecito alcohólico a esta masa le da un perfume si es un ron añejo le da muy bien he puesto un huevo 50 gramos de harina 100 gramos de leche 20 gramos de aceite y 3 gramos de sal nada más lo he metido en la batidora lo he batido bien para que no tenga ningún tipo de grumo y lo he dejado reposar ya lo digo es importante el tiempo de reposo sobre todo cuando se ha turbinado así cuando se ha metido en la batidora vale pues voy a hacer unas crepes porque todos habéis visto hacer crepes no tiene ningún misterio una sartén pequeñita y voy a hacer 5 o 6 y voy a hacer el relleno y el relleno tampoco lo voy a poner porque no es nada complicado voy a hacer unos graditos el salmón le voy a poner un poquito de pimienta negra un poquito de cebolla de cala de la que os he enseñado y un poquito de sal y cuando tenga salteado voy a hacer la bechamel con el poquito de mantequilla harina y leche voy a juntar el salmón y lo voy a tener preparado y cuando ya tenga todo listo las tortitas hechas el salmón preparado y listo nos venimos a la mesa y montamos la tapa vale venga hasta ahora bueno ya tenemos todo listo mirar voy a hacer un par de tortitas con vosotros aquí para que lo veáis una sartén que no es una sartén la más propia para crepes es una sartén de buen teflon nada más pero no es una no es una sartén especial para crepes ni nada teniendo un buen teflon es suficiente he hecho alguna ya tengo alguna hecha para que veáis cómo van y entonces voy a hacer un par de llamas aquí con vosotros para que veáis cómo van y enseguida nos vamos a la mesa y la montamos vale la sartén no conviene tenerla excesivamente caliente porque no nos da ni tiempo a tiempo que se nos cuaje bien vale entonces un poquito la temperatura intermedia depende las que vayamos a hacer no vamos a hacer una cantidad grande entonces ya vamos regulando y ya tenemos una pauta concreta como son muy poquitas no da tiempo casi casi a cogerle el ritmo ahí la tenemos damos la vuelta está un poquito frío en la sartén vamos a darle candela para que esté seguidita voy a hacer una más y enseguida nos vamos directamente a la mesa vamos a dar un poquito de color para que coja un tonito bien las sarténes para crepes son más planetas y son más bueno hay mil mil formas y mil modelos de creperas y de huele muy rico el toquecito de ron añejo le da a la masa le da la masa una prestancia una elegancia y queda muy rica queda muy rica esta la vamos a sacar ya porque no esto ya no nos coge más color ahí estamos ahí voy luego dependiendo si queremos muy 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 fina contamos un poquito más la sartén con un poquito más de mantequilla le echamos una gotita y vamos más despacito vamos repartiéndolo por la sartén y sale mucho más finita aquí sale un grosor intermedio que a mí me gusta eso ya cada uno va a ir haciendo va a ir haciendo a medida que le parezca estamos grabando verdad siempre las sartenes de teflón conviene 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 que no metáis nada metálico para no no añadirla y no estropear la vale ahí está tengo el relleno de del salmón he hecho ahora lo mostraré lo tengo en la mesa en la otra sartén Ya termina. Bueno, aquí tenemos otra mano. Y vamos a hacer otra. Las sarténes de Crepe normalmente tienen el fondo más, son de un material más grueso. Suelen ser de hierro. Entonces, cuando ya se calientan, cogen una temperatura muy constante para hacerlas más bajitas, más manejables, más... Esta tiene el borde muy alto. En fin, pero vamos, que para hacer en casa, con cualquier sartén de tefló, bueno, sirve para salir de la situación. Vean cómo va cogiendo color. Y además de ir cogiendo color, cuando está así ya desprende mucho más el aroma de la masa. Y ya, pues ya que estamos aquí, metidos en la harina, la vamos a terminar toda. Aquí me queda masa como para un par más. Ahora voy a hacer... Así voy a ir viendo cómo va esto de rápido. Me queda ahora, si parece un poquito, lo vamos a hacer nomás. Y listo. Ahí. Ya prácticamente con el calor residual que tenemos, terminamos de cuajar esta última y estamos listos. Ya prácticamente con el calor. Ya prácticamente estamos listos. Ahí. Estamos listos. Vámonos a la mesa. Hasta ahí para acá. Aquí lo tengo todo preparado ya. Bueno, mirad cómo está el salmón. El aspecto que ha cogido con el poquito de bechamel que le hemos hecho. Un poquito de pimienta negra y no le he puesto más nada. Le he dejado tal cual un poquito de sal y listo. Bueno, mirad, vamos a... Vamos a enrollarlas. Vamos a hacer una tapita. Yo creo que vamos a hacer como tres para la tapita. La vamos a poner aquí. Y el formato, pues bueno, hay mil maneras cuando se hacen sobre una plancha de crepes que se le pone el relleno dentro. Tanto si son saladas como dulces, se suelen hacer cuadradas, no como si fuera un sobre. Yo como tengo la posibilidad de darle de esta formita aquí. La voy a poner así. Si os parece. Vamos a hacer otra más. Yo creo que vamos a hacer... Tres, quizá, quizá dos. Quizá vamos a montarlos. Vamos a montarlos para la tapita. Lo demás será una buena merienda. Y así. Y ahora ya las vamos a decorar un poquito para terminar las crepes por encima y hacer de la manera que más nos resulte sugerente, pues podemos ponerle lo que tengamos a mano. Bueno, en este caso yo la voy a terminar con un poquito de mostaza. Voy a poner un poquito de mostaza. A mí me gusta mucho la mostaza. Y en la mostaza le vamos a poner un poquito de decoración y hago una cosita. Ahora, fijaros lo que he hecho con la piel del salmón. Se me ha ocurrido la piel del salmón. La he frito. La he frito muy bien frita, ¿vale? Muy crujiente. Entonces la vamos a poner por aquí para a medida que vayamos tomando la tapa, acompañándonos con la piel del salmón crujiente. Vamos a poner también, ya sabéis de mi tema favorito, la servilleta. Todo esto ya, cada uno, la imaginación y lo que tenga a mano. Yo tengo esto que es lo que me parece que le pega muy bien. Además a mí me gusta mucho las cosas como son. Le voy a poner un par de alcaparritas. También. Yo creo que son cosas que, si os fijáis lo que llevo y los ingredientes, le pegan bastante. Aquí tengo un poquito de aceituna negra. Le voy a picar un par de aceitunitas negras que tengo por aquí. Aquí también se la vamos a colocar y a dejar caer así en rodajitas recién cortadas. Y tendremos la tapa del día de hoy, miércoles 19 de agosto de 2020. La tapa, yo creo que, bastante divertida. Aquí estamos. Ya, listos. Bueno, ya os traigo para acá para que lo vea ahí de cerca. Aquí estamos. Crepes de salmón. No las he cargado mucho de relleno. Me he quedado muy bien, muy bien justito. Me he quedado bien justito. Podríamos haberla rellenado un poquito más. Pero para la tapa está muy bien. Está, yo creo que ha quedado una tapa bastante apetecible. Vale. Bueno, pues seguimos viéndonos por aquí. Acordaros de, si me veis por ahí en el YouTube, darle un buen me gusta. Gracias. 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 Gracias.